aquí vamos a pescar miren así es como se anda pescando aquí ven así es como se anda pescando qué chulada es así va melissa tiene rima allá por la poza del chiquete si agarro bastante así en la colada de las como se llama ajá si agarro ah no hombre así hay bastante digamos que vos siempre te gusta venir a ensolear de todo de pescar es lo que más me gusta ensolear porque es más tranquilo va ajá vamos a andar aquí primeramente dios y agarramos algo pero más que todo lo que cae son viejas va ajá y lamas ajá solo que para esto gente necesita mucha tranquilidad nada de bulla y andar así tranquilo se mete un ratito y no pica se va por todas las orillas uno así solo que no es de ir hurgándolos estas boladitas porque esta la gente la pone para lavar ropa esto no es droga hay polla No, 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 no. ¿Vas a pescar allá? Sí. El único fallo que se puede ver con gente que anda que se revienta, ¿de acuerdo? No, creo. No aguanto ni lama. ¿Y para qué van a hacer allá? Si de aquí para arriba vamos a comenzar. Todos los bichos. Toto, no quiero que anden parando en las piedras. ¿Van a botar? No quiero que se anden parando, van a botar los lavaderos. ¿Dónde ves y lama? ¿Ah? ¿Dónde ves y lama? ¿Por qué? Es que todos lo han hecho en los lavaderos. Fíjate que... Lo que pasa es que no te aceptes animales. Porque en medio salen y se meten. En medio salen y se meten. No te pares ahí, niño. Levantate. Ellos ya saben, ya. Si ellos han andado antes. Pero les gusta. Esto le están vueltas a los lavaderos que lo van a pescar. Este es Nery y Walter. No hay chistantes. No. ¿Vos haces eso, Penares? No. Mira, no me acuerdo. Solo las piedras que están en el río. ¿Vas? ¿Vas? Hay una que hay. ¿Vas a pescar todo? Agarré una. No entra en el agua. No lo que caen afuera. ¿Y acá? No. Toto, agarré una. Meta bien en el anzuelo, P. No, Toto. Pero anda bien en las piedras, P. Así se meten. Si no sabes, no. Toto, allá ve. Haz piedras. Ahí anda a meterlo, P. Solo que no boten las piedras. Y no lo pongan, que las pongan. Que las pongan, P. Y a ver si agarran. Nery, ¿Usted anda eso, P. Por favor. Con paciencia, bicho. Con paciencia. Yo tengo fe que vamos a agarrar algo. Hay que enseñar. Ayer andaba un montón de gente aquí, hombre. Y andaba agarrando grandes islamas. Así, grandes pescadores. Las viejas. Pues sí, vamos pues, para arriba. ¿Ustedes no pasan? Sí. Vámonos, vámonos. Virre. Ey. Sigamos para arriba. Vámonos, vámonos. Sigamos para arriba, Don Lisa. Ya les gusta y ya me va. Todavía les dije yo, vámonos. Ya les dije también, por favor. No, no, no. No, no. No, no, no. O te dices. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. un pescado grande fue, Toto. ¿Ah? No, no. Un pescado te picó. Sí. Sí, tonto. Hay que pelear en la vida de ella. No agarró nada de todo esto? No, ni puedo Me cago allí Pase, pase No me voy a bañar Es que tu piensas que hay allá Mira, mira tío, hay un pescado ¿De dónde? Mira allí No, no, no 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 Vámonos aquí adentro Por aquí renta Si El ché les acaba de cruzar Y para cruzar Pues si Para irnos por estas piedritas Hay que hay mucha gente lavanda Si Es que hay mucha gente lavanda Si Si Es lo bueno venir de las doce en delante De las doce? Ah, porque cuando ya no hay mucha gente Ajá Que huele Y ahí está La randera es más estacionada que está por aquí No está nadie No está todo el carabano No está No está todo el carabano Ya llegamos A ver Miren la cadena Miren la cadena Que Que Tu suerte Tu suerte Tu suerte El de oro y ver un lavadero aquí nos vamos a colgar ahí pues ahí comienzo a tirar hasta a tirar el anzuelo si hombre recuerden la suerte por todos lados la suerte hay que buscarla uno mira jualito deja con una jualito acabo de sacar una jualito para que vean que no me creen ustedes dejaron perdiendo el tiempo vamos vamos vieron con una vieja con una vieja ahi agarró una jugueta ahi agarró una jugueta ahi esta bonita con lombriz extenderla bien para que coloque con técnica primero la localice con esto la viste si para que vean esta es tu primera si pero vamos a echarlo ahi el chalera venga usted andale yo porque me voy a andar metiendo en agua vamos a ver si veo otra la viste la viste regresado que pasa usted la reventó yo le dije que era la llama de cabal alguien que era ¿Y sentiste la presión? Sí, sí, jalón. ¿El pescado entonces? Pues sí. El pescado se va a romper. No, 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 no voy a ir yo. Así hace el, pero en poquito. Ahí no está donde va. Ahí. Un poquito. Licho, délele para allá, cueke. Está allá, está adelante. ¿Para qué traes ahí la mochila, Bushimerín? No, espera, te la vamos a subir. ¿Qué pasa? Melissa, ¿qué pasa? Tiene que agarrar, tiene que agarrar un pecado.